Mira, aquí estoy con mi amigo Alan Del Monte. Alan es el fundador de Startup Grind, como ustedes pueden ver aquí. Alan, cuéntanos un poquito de quién eres tú, por qué empezaste Startup Grind y lo que es Startup Grind. Startup Grind. A varios premios de mil dólares para Startups, latinoamericanos, y viajes a Silicon Valley. No pueden venir a Silicon Valley, porque van a tener la oportunidad de recibir mentoría de él, de su red de impresionistas. Sí, Brian, paso por aquí, que se viene a mí. Gracias, bro. Un abrazo, Brian. Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? No sé si se nota, pero no soy latino. ¿Se nota? Pero no se preocupen, porque yo soy latingo. Espérate, ¿qué es un latingo? Un gringo de sangre, latino de corazón. Gracias. Porque hay mucho talento aquí y mucha innovación, pero lo que falta, y eso es, después de muchas conversaciones con emprendedores aquí, es capital y conexiones internacionales. Así que el latingo pensó, bueno, ¿qué puedo hacer? Y yo empecé un proyecto, una convocatoria que se llama Uniendo las Américas, donde estamos haciendo una gira por América Latina, ofreciendo dos premios principales. Por dos viajes con todos los gastos pagados al Silicon Valley de California, cuando van a conocer mis contactos, que son inversionistas, pero también líderes en empresas como Facebook y Google y Netflix y Airbnb, y todas las mejores empresas en el Silicon Valley de California. Y también yo estoy invirtiendo $10,000, $5,000, $5,000, $5,000 para impulsar su idea o el negocio que tienes. Y también estamos ofreciendo 10 semanas de mentoring. Now, obviamente solamente son dos premios y me encantaría si alguien aquí puede ganar este premio. Pero si ustedes son como yo, están pensando, pero si yo no gano los dos premios principales, ¿qué pasa? Yo estoy revisando cada aplicación que recibo y estoy pensando cómo puedo conectar las aplicaciones, los participantes con mi red. O sea, en otras palabras, no tienen que ganar los dos premios principales para tener acceso a mi red y tener acceso a la comunidad que estamos creando aquí en América Latina. La convocatoria está por muchas industrias, tecnología, moda, impacto social, turismo, comida, educación, medio ambiente, etc. Y puede ser una idea o puede ser una empresa que ya está establecida. ¿Cómo estamos? Hola, Brian. Mucho gusto. Brian, un placer. Mucho gusto. ¿Cuál es tu nombre? Vicente Karen. Mi esposa que sigue y yo sigo a Tatiana. ¿Tú eres amigo de Tatiana? ¿En serio? Tatiana Aria, la colombiana. Sí. ¡Oh! ¿Y cómo se llama tu esposa? Carolina de Guguaya. Ah, ok. Adora. Adora. Linda, linda. Gracias. Dile gracias, significa mucho para mí. Regálame una foto para enviarse. Claro que sí. Claro que sí. Yo la conozco. Hablamos por Facebook. Sí. Claro. Qué lindo. Sí, dime. Ella no pudo venir, pero bueno. No, pero dile gracias. Dile gracias. Te lo agradezco. Gracias. Sí, es muy linda. Yo sé quién es. Yo sé quién es. Vamos a ver. Haceme un video por ella si quieres. Oye. Haceme un video por ella. Te lo agradezco. Mándale un saludo. Carolina de Guguaya. Sí, sí, sí. Vamos a voltear la cámara y aguante. Mira, si quieres yo lo hago. Ok. Yo en esto soy, tú sabes, ¿no? Mira, perdón. Oh. Ajá. Es que tenemos que hacer un... Verde. Tenemos que hacer un selfie. Vaya, ¿hasta cuándo estás en Santo Domingo? Hasta el 5 de mayo. Ok. Amigo, ahí está. Ahí está. Listo. Mira. Ajá, dile algo. Carolina. De Guguaya. ¿Dónde estás? Estamos aquí comiendo rico, hablando. Te extrañamos. Tenías que venir. Dile, tenías que venir. Tenías que venir. Mira, gracias por seguirme. Significa mucho para mí. Tu atención y tu energía significa mucho para mí. No lo tomo por garantizado. Gracias. Aquí estoy por cualquier cosa que necesitas. Y tiene una esposa muy linda aquí. Gracias, gracias. Chao. Superbien. Te amo, ¿viste? Gracias, hermano. Yo no estoy celoso, gracias. No, no, no. Yo te doy mi tarjeta. Ok. Escribo a ver si es posible. A ver si es posible. Ok. Gracias, R. Sí, perfecto. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿En qué proyecto están trabajando? Yo tengo un proyecto personal que tengo dos años trabajando. Ok. Yo estoy llegando, yo tengo tres meses aquí. Ok. Yo estoy emigrando. No sé si sabes la situación de Venezuela. Uf, odio. Ok. Está fuerte. Es bien, bien compleja. Entonces, yo tengo un proyecto. Mi esposa novia sí está trabajando. Ok. Pero yo quiero meterla en ese proyecto. ¿Cuál es el consejo que te quería pedir? Aquí en Dominicana yo no conozco a nadie. Sí. Estoy llegando así como tú ahorita que estás conociendo gente. Yo no conozco a nadie. Y yo lo que quiero es tener la seguridad de que mi proyecto, oye, no me lo vayan a, no sé, a María, en americano, ¿cómo le dices? ¿Qué? Cuando te quitan el proyecto. Cuando te roban. Eso. Exacto. Correcto. Entonces, tú tienes miedo que alguien te roba tu idea. Que alguien vea la idea y me diga, oye, sí, chévere. Y después, ajá, se acabó. Mira, te voy a decir una cosa. Ok. Y eso es muy común. Muchas personas están preocupadas que alguien va a robar su idea. Te lo voy a decir dos cosas. Número uno, déjale robarla. ¿Por qué? Porque la idea solamente es una idea. La idea es una idea, ¿no? Todos nosotros tenemos idea. Y eso no es la cosa difícil. No, no es. La cosa difícil es ejecutir. Así es. Es hacer, es convertir la idea hasta una empresa. Y si es tu idea, si es algo que realmente te apasiona, tú vas a tomar acción. Y va a requer mucho, 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 mucho atención y trabajo. Y si es tu idea, lo vas a hacer. Así que no tienes miedo de la I. No me preocupes. Y si una persona roba tu idea, mañana tienes otra idea. Y solamente porque una persona roba tu idea, no significa que ellos pueden hacer lo mismo con esa idea que tú puedes hacer. Te lo juro, no te piensas tanto, no piensas tanto en las personas que van a robar tu idea. Es una falta, es una pierda de energía. Es una pérdida de energía. Definitivamente. Ok. En vez de eso, enfócate en tu producto, en tu servicio, en cómo tú puedes hacer lo que tú quieres hacer. Ok. Y si alguien roba tu idea, déjale. Ok. Listo, lo entrego. Eso se llama soltar. Suéltalo. Lo suéltalo. Suéltalo. Suéltalo porque es miedo. Fíjate, lo que pasa es, como no estoy en mi país, tengo tres meses aquí. Yo trabajé en una empresa más de 20 años. Entonces, es así como voy a apostar todo a esto. Y no es realmente miedo. Es así como que, oye, estoy emigrando, pues, o sea, no tengo con nadie, estoy solo. Sí. La verdad es que es soledad. Sí, claro. Lo explico. Pero, o sea, yo no, yo no lo veo así. Para nada. ¿Por qué? Porque no estás solo. Ok. Mira, tu esposa me sigue a mí. Sí, sí. Ella no se siente sola. No. Y una vez en la vida nos conocimos en persona. No, no. Así que, es mi punto. Es mi punto. Mira, yo la llamo y se viene. Mira, es mi punto. Tú no eres solo porque tienes una red aquí. Ok, ok. Empiezas a crear una comunidad. Empiezas a crear una marca. Empiezas a pensar que yo no estoy solo, aunque si vivo aquí. Y si tuve el coraje para tomar una decisión fuerte. Así es. Y yo estoy aquí con mi esposa. No conocemos a nadie aquí. Pero no estás solo. Ok. Porque tienes, yo, tienes, me tienes a mí. Ok. Tienes esta comunidad aquí. Tienes las redes sociales. Tienes una, ahora es tu turno. Ahora es tu oportunidad de crear una comunidad para que no te sientes solo. Y si yo fuera por ti, yo diría eso. Yo diría, mira, me siento solo. Yo estoy aquí viviendo en la República Dominicana. Me siento solo. Por eso estoy creando esta comunidad. Para nosotros que nos sentimos solos. Si te sientes solo también, vamos a creer algo real. Vamos juntos. Vamos a unirnos. Esa es la idea. Oye, Brian. Esto es una mentoría. Esa es la idea. Oye, súper agradecido, hermano. Te quiero mucho. Mira, aquí estoy con mi amigo Alan Del Monte. Alan es el fundador de Startup Grind. Como ustedes pueden ver aquí. Alan, cuéntanos un poquito de quién eres tú. Por qué empezaste Startup Grind y lo que es Startup Grind. Bueno, te aclaro, Brian. Startup Grind es una organización global. Nació en Silicon Valley. Nació en el 2011. Tiene ya 6, 7 años. Estamos penetrando a nivel global. Estamos en 350 ciudades. Estamos en 120 países. Y la verdad que es un movimiento que viene a transformar los ecosistemas de emprendimiento en cada ciudad en que se encuentra. Aquí en Santo Domingo lo hacemos mensual. En un evento que todos los meses lo hacemos. Convocamos a todo el ecosistema emprendedor dominicano. Y tratamos de entrevistar en vivo a un gran founder de empresa o algún empresario que pueda venir a iluminar al ecosistema. Que pueda venir a dar sus enseñanzas en sus años aprendidos. Que pueda venir a dar las estrategias para cómo tú llevar un negocio de un nivel inicial a un nivel ya maduro. La verdad que es un evento muy bonito. La gente llega, se conoce. Es un evento de network. La gente viene, hace relaciones, la gente conecta. Luego conecta virtualmente en grupos de WhatsApp, en Facebook. Y la verdad que en República Dominicana se ha hecho algo muy interesante porque los emprendedores somos todos amigos. Hay un nivel de camaradería entre los emprendedores. Y nos ayudamos. Nos ayudamos, nos abrimos las puertas. Si ustedes no conocen a alguien, nos abrimos las puertas. Y logramos que trabajar juntos. Tratamos de trabajar juntos lo más que podamos. Para que cada quien pueda tener éxito. Y tengamos todos éxitos como ecosistema. ¿Y qué palabras tienes por todos los emprendedores de este país? Y esa es pregunta número uno. Y pregunta número dos es, ¿qué necesitan aquí? Porque tenemos un público internacional. Muchas personas en los Estados Unidos, también aquí en América Latina. ¿Qué necesitan aquí en Startup Grinds antes del domingo? ¿Cómo podemos colaborar y trabajar juntos? Bueno, mira, yo creo que el emprendedor dominicano es una persona que tiene el cuchillo en la boca, como decimos aquí en el país. Es una persona dispuesta a triunfar. La verdad es que hay mucho grido, mucha energía. ¿Y qué necesitamos? Yo diría que necesitamos más educación. Necesitamos más personas que estén constantemente capacitándose, tanto a nivel técnico como a nivel de negocios. Que entiendan un poquito mejor el mundo digital, cómo funciona, cuáles son las reglas. Y creo que personas como tú están ayudando a eso, a incentivar también eso en parte, a conectar con quizás con emprendedores en Estados Unidos que puedan, de alguna forma, darles un aumento de guía, darnos apoyo. Y también dinero. Vamos a hablar del dinero. Muchas Startups claves dominicanas. ¿Dónde está el dinero? Grandes ideas aquí. Lo que necesitan es un pequeño empuje. Y quizás ese empuje puede venir a Estados Unidos, ¿por qué no? Y a otros países. La verdad es que es todo un terreno fértil. Buenísimo. La empresa que tuvimos aquí hoy presente, Cabify, es una startup española, es un unicornio español, valorada en más de mil millones de dólares. Y su mercado principal es Latinoamérica. Así que, señores, si usted es un gran impresionista, invierte en Latinoamérica porque aquí hay un mundo que explorar, un mundo de cosas que hacer. Y lo interesante es que el mercado no está tan saturado. Es un mercado virgen, un mercado que usted puede venir y disrupte completamente. Así que eso es lo que está haciendo aquí con Startup Grind, Allen del Monte. Vamos a poner tu red ahí en el blog. Te felicito por un evento súper espectacular. Gracias por la oportunidad de compartir la convocatoria con tu público, con tu audiencia. Y estoy muy feliz por conocerte, hermano. Este es un gran líder. Gracias por estar aquí. Síguele y vamos a seguir creciendo y seguir creando y seguir construyendo puentes entre las Américas. ¡Boomey! ¡Gracias!